El titular de la Secretaría de Desarrollo Social Regional, Ignacio Segura Morquecho, confirmó que será a partir del primer día de noviembre, cuando se dé inicio con la entrega de los programas sociales que dispondrá el Estado para la ciudadanía potosina que cuenta con algún grado de marginación. Serán de 250 a 500 mil las familias que se verán beneficiadas a partir del próximo mes. Segura Morquecho mencionó que la beca alimentaria será el primero de varios de los programas que se entregarán en el transcurso de la administración y que, a partir del próximo año, con la llegada del nuevo presupuesto, se verán fortalecidos. Agregó que en el mes de noviembre se iniciará con la entrega de este apoyo en la totalidad de municipios de San Luis Potosí. La entrega que queremos nosotros comenzar, queremos que sea integral, queremos que abarque todos los municipios. Obviamente va a ser progresiva, habrá fechas que vayamos a zona media, vayamos a artiplano, pero se trata de que se tenga una atención integral todos los días hábiles, que haya una atención de las oficinas de SEDESORE, DIF, para recepción de papelería, para estudios socioeconómicos y obviamente para entrega de programas. El funcionario estatal indicó que con el objetivo de evitar la intromisión de intermediarios para la entrega de los apoyos, la SEDESORE abrió oficinas regionales gestoras en varios puntos de las cuatro zonas del Estado, que servirán tanto para la recepción de documentos de los interesados, como para la entrega de los apoyos a quienes se les apruebe este beneficio. Habrá unas oficinas, por ejemplo, en Huichihuayán, habrá unas oficinas también en Charcas, estamos tratando de diversificarnos, estamos multiplicando las oficinas de atención a la ciudadanía para que todo el mundo pueda acceder a estos programas sociales que el gobernador quiere que se empiecen a entregar a la brega. El titular de la SEDESORE dijo que, además de la beca alimentaria, más adelante se entregarán los apoyos a adultos mayores, a madres o padres solteras. Pero, a partir de esta semana, gobierno del Estado también iniciará con un megaproyecto de generación de infraestructura carretera al interior de la entidad. Para CN13, con imágenes de Luis Sustaita, Asdrúbal Vélez.